Música Rigoberto Sotolazo, un diputado que se le conoce como un político que siempre está muy de cerca de la gente necesitada. Es así como acompañó al candidato alcalde del municipio de Jucuapa, Yomo Zamora, a quien lo admira y lo ve como una carta ganadora. Bueno, esta mañana tuvimos un recorrido por los mercados, por el mercado de Jucuapa, el mercado municipal. Nuestro candidato a la alcaldía, don Jerónimo, él es una persona que por años se ha dedicado a vender en el mercado, un hombre muy trabajador, un hombre con una gran aceptación dentro del municipio y las personas en el mercado le decían que cuándo los iba a llegar a visitar, que querían ver al diputado, así que organizamos una visita. Esta tarde más de 150 correligionarios de nuestro partido nos acompañaron y tuvimos una visita muy exitosa compartiendo con la gente el mercado, compartiendo las necesidades que ellos tienen, planteando ya algunas soluciones de ganar nosotros la alcaldía y pues puedo decirle que me siento muy contento con esta visita. Yomo Zamora no solo habita Jucuapa, también sabe de las necesidades que refleja ese municipio. Mencionó Soto. Bueno, yo me siento muy contento primero por el apoyo de la gente hacia ellos, luego cuando uno medita y dice, hombre, pues no me equivoqué, pusimos en buenas personas los ojos, las bases del partido escogieron a don Yomo para que sustituyera, en este caso a Lourdes, que era nuestro candidata, que por resolución de la sala no pudo participar, pero el partido más se unió, más está trabajando y no me cabe duda pues que pueden haber sorpresas acá el próximo 4 de marzo. Nuestro partido, como ustedes saben, tiene cuatro alcaldías ganadas a base de esfuerzo en el 2015 con el apoyo del pueblo soluteco y no me cabe duda que después del 4 de marzo, si el Todopoderoso nos bendice y el pueblo soluteco nos siga acompañando a las urnas, votando por nuestro partido, votando por el diputado Soto, pues podemos ganar inclusive unas dos o tres alcaldías más. El partido Gana no tiró la toalla después de la sentencia de la sala de lo constitucional, aseguró el parlamentario. Bueno, todos los partidos políticos estaban festejando cuando decían que Gana no iba a presentar planilla por Jiquilisco, Jucuapa, Santa Elena, Jucuarán y al final pues ahí están las planillas, llevamos las personas correctas y sobre todo que el partido en esos municipios se ha unificado más a apoyar a las candidaturas pues de los candidatos que vinieron en ese momento a sustituir las que nosotros originalmente llevábamos. Así que consideramos de que el pueblo soluteco nos seguirá acompañando a las urnas, seguiremos trabajando por ellos y primero Dios, como le digo, el partido va a tener más alcaldías y esperamos que a nivel nacional el partido tenga más diputados también. Marcha en viento en popa, la aceptación del diputado Rigoberto Sotolazo en las comunidades del departamento de Usulután, quien busca una reelección el próximo 4 de marzo de 2018, al mismo tiempo ganar más alcaldías, una de ellas el municipio de Jucuapa con el candidato Yomo Zamora. Con imágenes de Francisco Medrano, informó para Telenoticias 61, Eliseo Argueta. ¡Gracias!